El grupo de teatro del distrito de independencia conformado por alemanes realizó una actividad benéfica consistente en una fiesta bailable para todos los pobladores de la zona donde todo lo recaudado fue destinado al cuerpo de bomberos voluntarios de Carlos Vane. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía. El grupo de teatro del distrito de la zona donde todo lo hacía.